Bueno, la verdad es que este EV9 sí ataca la gama por su parte más alta, como te has dicho, pero no la completamos, todavía nos queda mucho, porque el otro día estuvimos presentando en Corea los V3, V4 y V5 en los días eléctricos y todavía queda una gama amplia de EVs por presentar. De hecho, presentaremos de aquí a 2027 15 modelos totalmente eléctricos. Por ahora solo tenemos de esta serie EV con la plataforma Global Module Platform el V6 y ahora el EV9, como tú dices, ataca la gama más alta. Es un coche grande, de 5 metros, es un coche 100% eléctrico y con una tecnología muy sofisticada, una tecnología premium, que creemos que va a un público objetivo muy dirigido, que quiere la última tecnología, tener lo último en los avances y que creemos que va a tener éxito. Nosotros que configuramos el EV9 como un vehículo eminentemente familiar, puede tener 6 plazas o 7 plazas, pero cuando hablamos de 7 plazas o de 6 plazas son reales, es decir, los asientos traseros, se puede sentar un adulto perfectamente y encima tiene maleteros, con lo cual nuestro principal público objetivo van a ser las familias que tengan 2, 3, 4 hijos y que quieran tener un coche grande con capacidad y con maletero. La autonomía efectivamente tiene que haber un mínimo, un mínimo de 500 kilómetros es una autonomía aceptable, este da entre 500 y 540, pero al final hoy la infraestructura de recarga va avanzando y ya tenemos infraestructura de recarga en las carreteras para poder recargar cada 200 kilómetros. Yo hago muchos viajes en coche eléctrico y cada 200 kilómetros puedes recargar. Entonces, ¿quieres tener autonomía de 500 kilómetros para estar tranquilo? Vale, pero no hace falta realmente. Dijimos este año a principio, cuando hicimos la presentación a la prensa de los resultados, que no esperábamos repetir la segunda plaza que obtuvimos el año pasado en el mercado total, pero como ahora sí, lo íbamos a intentar y que queríamos vender 61.000 coches. Y como dices la verdad, este año las ventas han salido muy bien, el mercado ha aceptado y acepta a Kia como una marca líder en el mercado español y vamos a acabar otra vez, segundos, vamos a repetir el segundo puesto en el mercado y vamos a acabar con una previsión mayor de la que dijimos al principio de año, acabaremos con unos 62.000 coches. Con lo cual, esto quiere decir que el público acepta a Kia como una marca que puede jugar ya un papel importante en el mercado español. Nos basamos en cuatro pilares, en cuatro secretos. Uno puede ser el diseño, yo creo que tenemos un diseño atractivo, creo que tenemos una muy buena calidad, una calidad con una tecnología premium muy importante, una calidad que nos la creemos nosotros mismos, que por eso le damos siete años de garantía. Luego tenemos un marketing, una forma de acercarnos al cliente y además utilizamos a embajadores de prestigio como puede ser Rafa Nadal, que precisamente este coche se lo hemos entregado a Rafa Nadal hace una semana. Con lo cual Rafa Nadal ya dispone de un 9.9 para poder andar por Mallorca y luego el punto más importante creo yo que es la red de concesionarios. Tenemos una red de concesionarios profesional que sabe vender, que sabe tratar al cliente y que cuando el cliente llega al concesionario tiene una experiencia total de Customer Experience que hace que los clientes se sientan a gusto con el concesionario y repiten. El futuro que nos espera con Kia es eléctrico total. En el año 2030 Kia pretende ser una marca 100% eléctrica. Como te he dicho antes, 15 nuevos modelos totalmente eléctricos de aquí, 2023 al 2027. Tendremos desde el V1 hasta el V9, con lo cual es una gama muy amplia, pero no abandonaremos la combustión, seguiremos con los híbridos enchufables, con los híbridos, con los Mike Harvey, con los distritos de gasolina, porque creemos que el cliente puede elegir y tiene derecho a elegir el método de propulsión que más se adapta a sus necesidades. ¡Gracias!